Soy la ballena azul Soy la ballena azul Soy la gran ballena azul Soy el mamífero más grande del mundo Soy la gran ballena azul Vivo en el océano Vivo en el océano Vivo en los océanos del mundo Yo puedo crecer hasta medir 100 pies Soy la gran ballena azul Yo amo comer grill Amo comer grill Toneladas como a diario Como un auto pequeño es mi corazón Soy la gran ballena azul Soy el más ruidoso El más ruidoso El animal más ruidoso Soy la gran, 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 gran Soy la gran ballena azul Soy la gran ballena azul Cinco gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor Cuatro gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor Tres gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor Dos gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor Un gatito brinca sin parar Este se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor No más gatos, brincando por favor No hay gatitos brincando sin parar Todos se cayeron y dejaron de jugar Papá llamó al doctor y el doctor le contestó Todos los gatitos a la cama por favor En el mar del noreste de Australia En la gran barrera de coral La vida rebosa en todo su esplendor Y la escena es más allá de lo creíble Mira alrededor las maravillas que encontré Bancos llenos de coral Muchos colores Camarones y cangrejos Tortugas gigantes Algas llenan de color Y de coral el sol En el fondo del mar vale Del fondo del mar vale De noche y día vale En el fondo del mar vale Pes payaso y anémonas Amigos por siempre Enemigos se enfrentarán Y juntas ganan Y juntas ganan Olgas sanean Mirando al tiburón En el fondo del mar vale Del fondo del mar vale De noche y día vale En el fondo del mar vale El pez león con espinas va Las ballenas cantan Los delfines se esconderán Piquetes de medusa Caballitos hay de mar Grandes almejas Perlas dan Pulpos con tentáculos Graciosamente van Graciosamente van En el fondo del mar vale Del fondo del mar vale De noche y día vale En el fondo del mar vale En el fondo del mar vale Del fondo del mar vale De noche y día vale De noche y día vale En el fondo del mar vale De noche y día vale En el fondo del mar vale De noche y día vale De animales el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir ¿Qué veo ahí? Un pequeño mon oportunidad Y hay que aplaudir ¡AH! 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 Todos a bailar ¡GH! Jajajaja De animales El baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Hay que aplaudir Qué veo ahí Es un gran león Hace roar, 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 roar Todos a bailar De animales el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir ¿Qué veo ahí? Una cebra Hace ney, 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 ney Todos a bailar De animales el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir ¿Qué veo ahí? Es un elefante Hace hon, 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 hon Todos a bailar De animales el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir ¿Qué veo ahí? Un pequeño ratón ¡Aaah! Hace Squick, 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 squick Todos a bailar ¡Aaah! 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 No puedo creer que iremos al safari del zoológico No puedo esperar a ver a las girafas No puedo esperar para ver a los elefantes No puedo esperar a que llegue el autobús ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ahí viene Louie! ¡Sí! ¡Sí! Las ruedas del camión ¡Girando van! ¡Al zoológico llegar! ¡Al zoológico llegar! ¡Aaah! 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 El claxon del camión hace pip 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 al zoológico llegar ¡Aaah! Brincan y brincan Brincan y brincan Brincan y brincan los monos en el camión Brincan y brincan al zoológico llegar Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Al zoológico llegar Al zoológico llegar Al zoológico llegar ¡Jajaja! 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 La hermana turu 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 tu Tiburón turu turu tu La hermana turu turu tu Tiburón Tómate turu 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 El viejo Mcdonald tenía una granja Ia ia oh Y en su granja tenía una vaca Ia ia oh Con su mu mu aquí, con su mu mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo Mcdonald tenía una granja Ia ia oh El viejo Mcdonald tenía una granja Ia ia oh Y en su granja tenía un cerdo Ia ia oh Con su oink aquí, con su oink allá Oink aquí, oink allá, oink en todas partes El viejo Mcdonald tenía una granja Ia ia oh El viejo Mcdonald tenía una granja Ia ia oh Ia ia oh Y en su granja tenía un caballo Ia ia oh Un relincho aquí, un relincho allá Relincho aquí, relincho allá, relincho en todas partes El viejo Mcdonald tenía una granja Ia ia oh Ia ia oh El viejo Mcdonald tenía una granja Ia ia oh Ia ia oh Y en su granja tenía una granja Ia ia oh Ia ia oh Con su cloca aquí, con su cloca allá Cloca aquí, cloca allá, cloca en todas partes El viejo Mcdonald tenía una granja Ia ia oh Ia ia oh El viejo Mcdonald tenía una granja Ia ia oh Y en su granja tenía un pato Ia ia oh Con su cloca aquí, con su cloca allá Cloca aquí, cloca allá, cloca en todas partes El viejo Mcdonald tenía una granja Ia ia oh Las ruedas de ambulancia giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas de ambulancia giran y giran Por toda la ciudad Oye, Duy, ¿qué haces? Estoy conduciendo una ambulancia por todos lados Por si alguien me necesita Suena divertido, ¿puedes contigo? ¿Puedes ser la enfermera? ¡Claro! La gente en la ambulancia La gente en la ambulancia ayuda y ayuda Ayuda y ayuda Ayuda y ayuda La gente en la ambulancia ayuda y ayuda Todos los días ¿Esto qué hace? ¿Esto qué hace? La sirena en la ambulancia hace Uy, 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 Las luces de ambulancia hacen bling, 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 bling Las luces de ambulancia hacen bling, bling, bling para ayudar No te preocupes, tu asito Teddy estará bien Es una emergencia, por favor manden a un doctor deprisa El claxon de ambulancia hace pip, 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 pip El claxon de ambulancia hace pip, pip, pip para ayudar ¡Sí! Las ruedas de ambulancia giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas de ambulancia giran y giran por toda la ciudad Las ruedas de ambulancia giran y giran y giran Lluvia, vete ya, otro día regresarás Johnny quiere hoy jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya, otro día regresarás Mami quiere hoy jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya, otro día regresarás Papi quiere hoy jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya, otro día regresarás Lluvia, vete ya, otro día regresarás La familia va a jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya, otro día regresarás Papi, dedo, papi, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami, dedo, mami, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby, dedo, baby, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Aquí estoy, 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 aquí estoy hará feliz deslizarte te gustará lo quieres intentar sí 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 me voy a deslizar sí 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 también quiero jugar sí 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 debo decir que sí 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 para yo ser feliz conocemos la palabra más fácil de decir mencionarla y comprenderla te hará feliz la diremos para jugar también al columpiar sí 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 me voy a columpiar sí 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 también quiero jugar sí 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 debo decir que sí 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 para yo ser feliz sí 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 Mecernos y trepar Sí, 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 sí Trepar voy a intentar Sí, 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 sí También quiero jugar Sí, 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 sí Debo decir que sí Sí, 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 sí Para yo ser feliz Justo a tiempo ¿Ahora qué pasa? Estoy muy emocionado Nunca antes he viajado en tren Miren, ahí viene Las ruedas del tren girando van Girando van, girando van Las ruedas del tren girando van Por las vías paseará Todos a bordo El chofer del tren dice abordar Abordar, abordar El chofer del tren dice abordar Por las vías paseará Las ruedas del tren hacen clickery clac Clickery clac, clickery clac Las ruedas del tren hacen clickery clac Por las vías pasará El bebé en el tren hace guau, guau, guau El bebé en el tren hace guau, guau Por las vías paseará El silbato en el tren hace touch, 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 touch El silbato en el tren hace touch, touch, touch Por las vías paseará Los niños en el tren cantan sin parar Amamos el tren, amamos el tren Los niños en el tren cantan sin parar Por las vías paseará Por las vías paseará Este ha sido el mejor día Las ruedas del tren girando van Girando van, girando van Girando van, las ruedas del tren girando van Por las vías paseará Por las vías paseará Por las vías paseará ¡Sí! ¡La hora del baño es la mejor! ¡Sí! ¡La hora del baño es la mejor! ¿Cantamos nuestra canción para el baño? ¡Sí, sí, sí! ¡Tú primero! Hay agua en todas partes, en la tina estás Mira cuántas burbujas, será genial Lava bien tu cuerpo, el cabello igual Dame el jaboncito, yo te voy a ayudar Alapar, no dejes de tallar Alapar, después hay que enjuagar Alapar, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también ¡Sí! Hay tantas burbujitas ¡Qué lindas están! Me encanta reventarlas ¡Es súper genial! Ya estamos todos limpios Nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby Así que se lave los pies Alapar, no dejes de tallar Alapar, después hay que enjuagar Alapar, ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Ya estás limpio Ya estás limpio bebé Oye papá ¿Qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar honrado Así te bañarás Es una gran idea Juguetes usar Tomemos una toalla Pues limpio ya estás Alola tus juguetes Tú le puedes prestar Alapar, no dejes de tallar Alapar, después hay que enjuagar Alapar, alabar Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Bañarse es genial Tú sabes que es así Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Dimenciado! Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Mi 123? No, Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio Sobre la forma en que debemos comer La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Estar muy caliente Puede estar muy caliente Sorbelo Sorbelo No Masticar Masticar Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no, mis dedos no El tenedor, el tenedor Coge tus verduras, cojo mis verduras ¡Así está bien! ¡Así está bien! Bebe tu agua Bebo mi agua ¡No tan rápido! ¡No tan rápido! Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo ¡Así está bien! ¡Así está bien! ¡Dui, mira lo que estoy haciendo! ¡Usa tu servilleta! ¡Uso mi servilleta! ¡No tu manga! ¡No mi manga! ¡La boca hay que limpiar! ¡La boca hay que limpiar! ¡Lo hiciste bien! ¡Lo hiciste bien! ¡Espera un poco, Tui! ¡Aún no has terminado! ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos ¡Ahora estás limpio! ¡Ahora estoy limpio! ¡Guau! ¡Hay tanto que recordar! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Vamos todos ya A la alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? ¡Sí, sería genial! ¡Sí! Primero acuéstate Aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada No debes respirar ¡Bajo el agua! Cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbuja! ¡Yo también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mueve, muévelas Las piernas moverás Bien estiradas Y agitar ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, guau! Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¡Son nadadores ya! ¡Sí! Nada, nada Bajo el agua estás ¡Felicidades! Lo hiciste genial ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 Nada, nada Bajo el agua estás ¡Felicidades! Lo hiciste genial ¡Veamos quién llega primero a la orilla! Alrededor de la alberca ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Nosar es increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Las ruedas del camión de helados giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del camión de helados giran Por toda la ciudad ¡Oh, oh! ¡Parece que tendremos un poco de lluvia! ¡Oh, no! ¡Oh! Las ruedas del camión de helados silban Silban y silban Silban y silban Las ruedas del camión de helados silban Por toda la ciudad ¡Ja, ja, ja, ja! Las ruedas del camión de helados suben Suben y bajan Suben y bajan Las ruedas del camión de helados bajan Por toda la ciudad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Todos emocionarán mucho al vernos Creo que tienes razón, Dewey Pero papá, ¿cómo sabrán que vamos llegando? Bueno, apriete ese botón y veamos qué pasa La campana del camión de helados suena Tingaling, tingaling La campana del camión de helados suena Por toda la ciudad ¡Ja, ja, ja, ja! Los helados del camión son los mejores Los mejores ¡Los mejores! Los helados del camión son los mejores De toda la ciudad Las ruedas del camión de helados giran Giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del camión de helados giran Por toda la ciudad ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Holly lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Holly lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¿Entonces quién? ¿Por qué querría yo uno de tus juguetes, Doey? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Lola lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¿Entonces quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Túrbo lo robó de mi caja de juguetes? ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¿Entonces quién? ¿Entonces quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? 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 ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¡Ups! ¡Ahí está! ¡Justo donde lo dejé! Perdónenme todos, no fui muy amable Bueno chicos, ya es sábado ¿Saben lo que eso significa? ¡Día de helado! ¡Sí! Vámonos, vámonos a la feria, vámonos Hora del trato cumplir, helados para ti Fresa y chocolate, para ti y para mí Variedad de sabor, helados para mí Helados hoy, este día es el mejor Si los amas como yo, vamos por un cucharón Helados hoy, comemos al jugar Si los amas como yo, grita sin parar ¡Yay! Mamá, ¿puedo tomar un helado de chocolate y chispas? ¡Por supuesto! ¡Y vainilla con jarabe de fresa para mí, por favor! ¡Suena delicioso! Oh señor, oh señor, de los helados el mejor Queremos un helado, queremos un helado Queremos un helado ya, no podemos esperar De vainilla o de fresa, quisiera ese para mí Chocolate por favor, con chispas para mí Helados hoy, este día es el mejor Si los amas como yo, vamos por un cucharón Helados hoy, comemos al jugar Si los amas como yo, grita sin parar ¡Yay! Mamá y papá, ¿no quieren un helado también? Bueno, creo que uno pequeño ¡Oh señor, oh señor, de los helados el mejor! Solo un trato quiero hacer para mamá y papá Compartir es mejor, de galletas su sabor Suficiente para dos en un cono, por favor Helados hoy, este día es el mejor Si los amas como yo, vamos por un cucharón Helados hoy, comemos al jugar Si los amas como yo, grita sin parar ¡Yay! Bueno chicos, hora de ir a casa Gracias mamá y papá, por el mejor día de todos Me duele mucho, uu, 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 uu Me lastime la rodilla, ¡Auch! Con agua te enjuago, agua, agua ¿Por qué usas agua? Para limpiar Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, mami, estoy mejor ¡Gracias! Me duele mucho, uu, 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 uu Me lastime, no se siente bien Hielo usaremos, hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda, banda, banda Te beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí papá, estoy mejor ¡Gracias! Me corté el dedo, el dedo, el dedo Lastimada ella está ¡Sangre! ¡Uuuh! Lo envolveremos con una toalla Presiona bien por un minuto o dos Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? Estoy mejor ¡Gracias, mamá! A revisarlos, bubu, bubu Ahora no lloran ¿Cómo están? Bien, nos sentimos Mucho mejor Gracias, papitos, por ayudar La, 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 la Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí Pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Las ruedas de la patrulla Giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas de la patrulla Giran y giran Por toda la ciudad La radio de la patrulla dice Llamando a los autos Llamando a los autos Llamando a los autos La radio de la patrulla dice Llamando a los autos Por toda la ciudad Atención, atención Llamando a todas las unidades Repórtense inmediatamente Entendido, estamos en camino ¿Se trata de una emergencia real? ¡Seguro que sí! La sirena de la patrulla hace ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! La sirena de la patrulla hace ¡Wow, wow, wow! Por toda la ciudad Esta es una emergencia Mejor enciende las luces ¿Puedo apretar el botón? ¡Claro, Tui! Las luces de la patrulla Brillan y brillan Brillan y brillan Brillan y brillan Las luces de la patrulla Brillan y brillan Por toda la ciudad El motor de la patrulla Hace rum, rum, rum Rum, rum, rum Rum, rum, rum El motor de la patrulla Hace rum, rum, rum Por toda la ciudad Conozco un atajo Sosténganse fuerte Es un camino difícil ¡Sí! El camión de policía Brinca arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo El camión de policía Brinca arriba y abajo Por toda la ciudad ¡Qué bueno que llegaron tan pronto! ¡Miren! ¡Bingo! ¡Bravo! ¡Bingo! ¡Estás a salvo! El camión de policía Ha salvado el día Salvó el día ¡Salvó el día! El camión de policía Ha salvado el día Por toda la ciudad Por toda la ciudad Por toda la ciudad ¡No! ¿Puedo tomar un licuado? ¡No, no, no, no! Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¡Puedo comer un pastel! ¡Puedo comer un pastel! ¡No! ¿Puedo comer una? ¡No! ¿Puedo comer una? ¡No! ¿Puedo comer una? ¡No, no, no! ¿Puedo comer un pastel? ¡No! Un vaso de leche Un poco de azúcar En la licuadora Y... ¡No, no, no! Un poco de pan Punto a mermelada Queso hay que ponerle Y... ¡No, no, no, no! Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un? ¡No! ¿Puedo comer un? ¡No! ¿Puedo comer un? ¡No! ¿Puedo comer un? ¡No! ¡No, no, no! Ma, ma, ma Chom, chom, chom Danos ya Yum, yum, yum Ma, ma, ma Chom, chom, chom Danos ya Yum, yum Me despertaste Y me duchaste Fui a la escuela Por horas y horas Subí al autobús Y yo me porté muy bien Tomé lecciones Limpié mi habitación Hice tarea Escribí el ABC Guardé juguetes ¡Hice todo ya! Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer una? ¡No! ¿Puedo comer una? ¡No! ¿Puedo comer una? ¡No! ¿Puedo comer un? ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Podemos comer espinacas? Duerme, bebito Duérmete ya El viento sopla Y te mecerá La rama se rompe La cuna caerá Pero tu mamita Te protegerá Ya duerme el bebé Muy tranquilo está Mami se sienta Lo escucha llorar Lo toma en sus brazos Empieza a cantar Mientras él duerme La escuchará Duerme, bebito Duérmete ya Cierra tus ojos Ponte a soñar Mami y papi Te cuidarán Y para siempre Y para siempre Te van a amar Duerme, bebito Duérmete ya El viento El viento sopla Y te mecerá La rama se rompe La cuna caerá Pero tu mamita Te protegerá Somos figuras Somos figuras Un cuadrado Un cuadrado Soy yo Soy un círculo Un círculo Voy tantos Tantos giros Yo no tengo lados Un círculo Soy yo Soy un triángulo Un triángulo Afilado estoy Tengo tres lados Un triángulo Un triángulo Soy yo Somos figuras Puedes verlos En todas partes Somos figuras Soy rectángulo Rectángulo Dos lados Son muy largos Tengo cuatro lados Un rectángulo Soy yo Soy estrella Una estrella Y vivo en las galaxias Tengo cinco brazos Una estrella Soy yo Corazón Corazón Elegante Y curvilíneo Tengo forma linda Un corazón Soy yo Soy diamante Un diamante Puedes verme En un anillo Como el sol Yo brillo Un diamante Soy yo Somos figuras Puedes vernos En todas partes Somos figuras Silencio pequeño No tengas temor Mamá te va a comprar Un ruiseñor Si ese ruiseñor No sabe cantar Un anillo De diamantes Mamá te va a comprar Si ese anillo Se llega a romper Mamá te va a comprar Un espejo Y si ese espejo Se rompe Mamá te va a comprar Una cabra Si esa cabra No te jala Mamá te va a comprar Un auto Y un toro Si el carro Si el carro Y el toro Se voltean Mamá te va a comprar Un perro Llamado Robert Si ese perro Llamado Robert No ladra Mamá te va a comprar Un caballo Y un carro Si el caballo Y el carro Se caen Seguirás siendo El niño Más dulce De la ciudad Silencio pequeño No llores Papá te quiere Y yo también Mamá te va a comprar